Buena debate y saludo con mucho gusto. Esta tarde nos acompaña Roberto Rémez, él es urbanólogo y también saludo con gusto Eduardo Manzanares, él es periodista y analista de Meganoticias. Ambos les saludo con mucho gusto. Lalo, bienvenido. Y bueno, pedirles una opinión de un minuto, un minuto treinta para hacer más dinámico este programa. Y me gustaría empezar contigo, Eduardo, planteando lo que analizamos hace un momento, esta iniciativa que ha generado muchos comentarios, ha levantado y respingado muchas cejas sobre la intención de que el Infonavit construya viviendas. Pues todo parecería, digamos en un análisis muy superficial, sería una buena idea, teniendo en cuenta que existe un hueco, digamos un vacío por parte de las empresas constructoras que nos, digamos, no destinan los recursos o no construyen vivienda económica porque pues le sale muy caro. En un primer opinión, primera opinión, Roberto, ¿podría ser una buena opción? Roberto. Había dicho Eduardo primero para contestar. Pero, este, bien, a mí lo que me parece importante es que se tome como prioridad el abatir el rezago en materia de vivienda, eso me parece fundamental. Yo no estoy de acuerdo, no solo con que participa el Infonavit, sino la forma en que se están tomando los fondos en Infonavit, porque en la práctica son fondos privados que se van a utilizar para un fin público. Es decir, son fondos que al tener un origen privado, las aportaciones principalmente de trabajadores y empresas, pertenecen a los trabajadores afiliados y al pertenecer a los trabajadores afiliados, el Infonavit los tiene que manejar con la máxima rentabilidad posible porque son de ellos. ¿Y cuál es la función de estos fondos? Actualmente, de ahí salen los créditos, pero los créditos para los afiliados al Infonavit o sirven para garantizar el pago de créditos, para asegurar, por ejemplo, en el caso de desempleo, el pago de créditos bancarios o para créditos místicos, como es el caso del Infonavit. Pero pensar que fondos de carácter privado pueden generar un programa público para no afiliados, me parece que ahí debería de ser un escándalo, pues en realidad lo que se está haciendo es bajarle la rentabilidad a los fondos privados para no invertir el recurso público que hoy no existe porque la prioridad están haciendo otros programas, por ejemplo, los trenes. Así que podríamos más bien buscar dinero de otros programas para financiar este programa de vivienda, un millón de viviendas adicionales a la línea de credencial, sí, pero no debería de ser de origen un recurso privado como lo es hoy los recursos del Infonavit. Bien, sobre esto, Eduardo, ¿cómo observas esta iniciativa? ¿Qué tal, Roberto? Gabriel, te saludo, los saludo con gusto a ambos. Yo no la veo tan mal, yo la veo de una u otra manera positiva. México actualmente requiere cerca de 2.8 millones de vivienda, eso es lo que se requiere. Para el 2030 se está proyectando cerca de 6.6 millones de viviendas, más de otro tanto que se encuentran en rezago. Hablamos de 8.9 millones de viviendas en rezago o algún tipo de rezago, ya sea por servicio, ya sea por espacio, ya sea por materiales no adecuados. Y falta todavía por entender y por comprender completamente este proyecto de la Administración Pública Federal, porque el Infonavit únicamente estaría construyendo 500 viviendas y de este millón de viviendas a las cuales se está comprometiendo Claudia Sheinbaum durante toda su administración. Los otros medio millón de viviendas estaríamos hablando de la Comisión Nacional de Vivienda, que esto ya lo hace de una u otra manera, hace vivienda para los sectores más vulnerables y más necesitados de todo el país. Aquí lo que a mí más me llama la atención, y por esto Roberto es el experto, es el urbanista, en el que están pensándole mucho aquel Infonavit de los años 70, en donde se construían estos colores o estos fraccionamientos llamados Infonavit. Es decir, no vas a poder adquirir una vivienda donde tú quisieras vivir, más allá del costo, por lo que tú tengas ahorrado en el fondo o la subcuenta de vivienda y demás, sino que, a ver, este es el bloque de viviendas y aquí te puedes ir a vivir. Eso es lo que probablemente yo más critique de ese tipo de propuestas, pero, a final de cuentas, no se me hace tan descabellada la idea, ¿eh? Interesante. Pero sí tiene, digamos, Roberto, sí pones un tema y ahorita lo podemos expandir, esto que comentaba Eduardo, el mercado. Pero tú planteabas la parte de los recursos, porque parte de los cuestionamientos, que inclusive cuando lo mencionó la presidenta Sheinbaum en su discurso de toma de mando con los 100 puntos, pues habló de muchas otras cosas también, además de la construcción de viviendas. Es decir, ¿de dónde va a salir este presupuesto? Y coincido en la parte de, bueno, se supone que tienen que estar afiliados, deben de ser trabajadores formales, digamos, para poder utilizar. Y también coincido contigo, Eduardo, en el sentido de que se tiene que plantearle una vivienda digna. Ahora, el mercado, el mercado inmobiliario, pues es bastante complejo. No puedes, digamos, no podría comparar, porque este programa lo va a lanzar en Los Cabos, Baja California Sur, con el mercado inmobiliario, no sé, de Veracruz o de la Ciudad de México. No sé si se, digo, quizás estoy equivocado, Roberto, pero qué complejo, es muy complejo el mercado inmobiliario. A ver, bueno, sí es complejo, sin duda, y también las autorizaciones son de carácter local. Si las contribuciones están a nivel municipal, y eso va a ser muy distinto, exactamente como tú decías, de Veracruz o de Los Cabos. Pero es algo que podría lograrse un buen acuerdo con los estados, eventualmente actualizar la legislación en materia de desarrollo urbano. Algunos estados sí plantean el derecho a la vivienda como tal, y en otros no, a lo mejor podríamos generalizar el derecho a la vivienda. Y podríamos ir generando o identificando polígonos en cada ciudad, en donde sea mucho más fácil hacer los trámites, para lograr centralidad, y evitar también la especulación del suelo, donde vayamos controlando el crecimiento del suelo. Y si en algún lado creciera de más el precio del suelo, pues no permitir que eso sea especulación privada. Me parece que es un tema importante. Y algunos otros instrumentos de los que se ha hablado en los últimos años, uno de ellos es el banco de suelos, es decir, que el gobierno tenga ya comprometido, por lo menos, si no propio, el suelo en donde se puede llegar a construir vivienda, y así alcanzar el millón. Me parece que muy buena parte no solo es financiamiento, sino también es la burocracia local, la corrupción, no es lo que es local, que incentiva las inversiones en el sector. También yo separaría conceptualmente dos cosas. Uno es un desarrollador inmobiliario. El desarrollador inmobiliario, ¿qué hace? Busca terrenos, lee la ley, y busca inversionistas, y busca una constructora. Pero no es la constructora, o no necesariamente es la constructora. Entonces, ese mercado va a seguir existiendo, y ese mercado no le preocupa tanto, no voltea a ver tanto hacia la vivienda social, que es la que se impulsaron estas venturas. Y la otra parte, que son las constructoras, esas ya vienen muy atrasadas, porque desde que el ejército tomó muchas de las funciones que corresponden a la iniciativa privada, pues está pegándole al sector de la construcción, y son de los que han faltado en este momento. Entonces, esa es otra parte que sí me preocupa. Es decir, la vivienda social sí puede ser construida por privados, y no tendríamos por qué estar creando una nueva empresa, que muy probablemente va a empezar a tener muchas distorsiones de precios, y que no va a lograr el objetivo de abarazar la producción de la vivienda. Y luego sí, lo que yo decía hace un rato, de con qué lo financiamos. Muy interesante, no lo había pensado, no había pensado esto, Eduardo, en que el ejército se dedique ahora a construir viviendas, y que haga una especie de sección del infonavit del ejército, que por cierto, ya el ejército construye sus propios cuarteles, y hace sus propios edificios habitacionales y toda la cosa, no es descabellado, ¿no? Siempre lo ha hecho, Gabriel, siempre lo ha hecho el ejército, las colonias del ejército, las colonias de la Armada, la Armada también, vaya, son construidos precisamente por el propio, por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, por los propios soldados, que es donde viven las familias y donde viven ellos mismos, independientemente en donde estén destacamentados. Aquí lo importante es que haya una muy buena coordinación, porque, mira, de nada sirve, de nada sirve, déjame hablar de los desarrolladores de vivienda, porque terminan abusando, al final de cuentas, de la población, y esto no deja de ser un caldo de cultivo para que gobiernos como los de la Cuarta Transformación, bueno, pues se aprovechen para tratar de acaparar todo el mercado. ¿A dónde voy? No los terminan, no los terminan de coordinarse con los municipios para poder municipalizarlos, los venden, y hoy en día tienen serios problemas los habitantes de muchas colonias de vivienda social, en el que a buenos precios, a precios accesibles, tú con mucho esfuerzo pudiste comprar tu casa, pero resulta que no están municipalizados, entonces no tienes el servicio de agua, no tienes el servicio de recolección de basura, no tienes el servicio de seguridad, vas al municipio, es que no me ha entregado el desarrollador, es que no me ha entregado la constructora, y se hace esto, pues, un círculo vicioso en el que la administración municipal debería, desde mi punto de vista, ser mucho más enérgico para que se pueda desarrollar y poder apoyar ese tipo de proyectos como el que está generando el gobierno federal a través del Infonavit, es decir, ¿se podrían generar dos millones de vivienda al año? Digo, al sexenio, lo más seguro es que sí, siempre y cuando se pongan de acuerdo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, junto con los desarrolladores privados. Claro, y yo sumaría inclusive a los trabajadores, como decía Roberto hace un momento. Debería oportunidad de ir a la pausa, dice sobre este tema, la Coparmex, que esto sería una regresión en el sector patronal, lo que opina la Coparmex. Con esto voy a la pausa y regresamos. Yo planteaba para retomar el tema sobre esta iniciativa de vivienda. Me parece que la Coparmex, bueno, ya calificó esto como podría ser una regresión y llamó al diálogo, a sentarse a mesas de diálogo. Parece que en esta iniciativa, no sé su opinión, pero parece que se van a ir poquito a poco, poquito a poco, no la han presentado y siento que ahí está como la del aguinaldo también, que va ahí poquito a poco, poquito a poco. Roberto, identifico que en esta iniciativa me parece que la necesidad habitacional va por un lado y las opciones financieras que tenemos los trabajadores van completamente por otro lado y en medio de esta iniciativa. Roberto. A ver, no necesariamente. Lo único que yo he señalado es los trabajadores de la Infonavit sí tienen cómo acceder, porque están en el mercado formal, sí tienen cómo acceder a crédito bancario y de ahí que haya productos, diría yo, buenos, como co-finales. Es decir, ellos pueden sumar el crédito bancario más que tener un apoyo más o que les reduzca el pago de la escrituración, una serie de beneficios. El problema son los no afiliados y los no afiliados les cuesta mucho trabajo conseguir un crédito bancario, eventualmente lo consiguen más caro o la tasa es superior y naturalmente no está llegando a todos. Entonces, mi preocupación y por eso hice el énfasis en el tema del financiamiento de Infonavit es que el financiamiento de Infonavit no necesariamente irá a los trabajadores de Infonavit y por eso es que me parece un abuso, porque en realidad el gobierno no va a estar utilizando fondos privados para un programa público. Entonces, todo lo que se haga con los afiliados, con sus fondos, me parece perfecto. El problema es cuando yo utilizo los fondos privados para financiar un programa social que va más allá de los afiliados. No sé si me explico. Y entonces, para los no afiliados a Infonavit, tengo yo que ofrecerles dinero público. No les puedo ofrecer dinero de privados a no ser que ese dinero de privados se aplique a obtener rentabilidad, porque ese dinero, al ser privado, sí tendría que estar buscando la máxima rentabilidad, lo cual va a ser no menos que CETES. Es decir, si tengo CETES en 10.5, la tasa de interés que reciban estos fondos debería de ser al menos de 10.5. Ahorita está recibiendo menos, porque Infonavit no ha cuidado su cartera vencida y por otros programas en donde yo estoy utilizando el dinero de Infonavit para los no afiliados. Creo que la reforma al 123 correría ese riesgo, no conoce evidentemente la redacción, como lo acabo de señalar, pero ese es un riesgo. Que fondos de carácter privado se utilicen para un programa social. Cuando lo correcto sería, mejor toma de otro lado, reduce tu programa de trenes, hazlo a la mitad de velocidad, y de ahí aplica los fondos para producir el dinero. Eduardo, tienes menos de un minuto para concluir. Gracias. No deja de ser un riesgo, no deja de ser un riesgo, y sí coincido con Roberto en ese tema. Sin embargo, así ha sucedido toda la vida. Vaya, porque hay mucha gente que toda su vida ha cotizado en el Infonavit y nunca por su tipo de trabajo, por sus ingresos, porque ya cuenta con una casa, nunca hizo uso de ese monto que tiene ahorrado en la subcuenta de vivienda. Y lo mismo sucede con el Seguro Social. Entonces, no todos aportamos al Seguro Social y ahora con el Infonavit, que se le brinda la Seguridad Social a personas no afiliadas al Seguro Social, al IMSS o al Issste, pues también están recibiendo la atención médica. De una u otra manera, se están financiando los programas sociales y yo insisto, por lo menos en este caso en el Infonavit. Vaya, corre más riesgo por quien está al frente del Infonavit que el proyecto del millón de viviendas. Ya. Roberto Rémez y Eduardo Manzanares, les agradezco infinitamente haber cerrado la semana aquí en la debate y como siempre, gracias. Muy valiosos a sus opiniones y por supuesto, esta reflexión que hacen. A ambos, muchísimas gracias. Y a usted también, muchísimas gracias.